Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí. Nuevamente estamos con ustedes agradeciendo este sábado 27 de febrero. ¡Qué alegría es recibir un nuevo día! ¿Por qué? Porque en verdad es tiempo de meditar, de pensar lo que uno va a hacer el día de hoy, lo que Dios tiene dispuesto para uno. ¿Y qué es lo que tiene dispuesto? Lo que es lo más grande, el amor para todos. La fe en la verdad y en el amor, no importa como llame usted, a Dios de todos, al único Dios que existe. ¿Sí? Que es creado por la verdad. Y también es la verdad que creó a un hijo, a imagen y semejanza de nosotros. Lo hizo un ser humano, sí, que vive, sintió, vivió y siempre estará presente. En todas las mentes de todos los seres humanos. Y les decía yo a ustedes, cuando nace un buenos días, nace un despertar de un nuevo día. Digo, nace el despertar, porque en ese momento volvemos a vivir, no sabemos si vamos a existir o no el día de hoy. Y hoy lo sabemos, porque hemos descansado, hemos dormido y hasta en el mismo sueño recordamos pasajes de nuestra vida. Recuerdo de seres queridos, de seres que nunca dejaremos de querer, de amar, de venerar. Pero que nunca podremos adorar, pero sí, siempre los podemos recordar. La historia es tan fácil como la historia nuestra, propia de cada uno de nosotros. ¿Qué le puedo decir y platicar de mi historia, de la vida que yo llevé con un alcohólico activo? Un alcohólico que estaba terminando con lo más hermoso de mi familia, que son mis padres, que son mis hijos, que es mi esposa. Y todos los seres que nos aprecian, nos quieren y nos demuestran su afecto. Y que desgraciadamente nosotros, por nuestra enfermedad del alcoholismo, por nuestra cobardía, por nuestra falta de fuerza, de voluntad. Ser cobarde es algo horrible, y más cuando no nos damos cuenta. Cuando ocultamos las fallas de nuestra vida en el alcohol. Vamos y nos refugiamos en una cantina, que encontramos puros enfermos, igual que nosotros. Como también encontramos muchos enfermos, igual que nosotros, pero en regeneración. Que es Alcohólicos Anónimos. ¿Qué les puedo decir que Alcohólicos Anónimos sí funciona? Y funciona bien. Nada más que lo importante es que cada uno de nosotros, como Alcohólicos Activos, tengamos la fuerza y la voluntad para poder decir, por el día de hoy, no voy a tomar. ¿Qué es fácil decirlo? Sí. ¿Qué es difícil iniciarlo? También, también, porque hay que razonarlo. Cuando nosotros somos unos alcohólicos activos, escuchamos siempre lo que nos agrade. ¿Y de quién lo vamos a escuchar? De los medios a donde nos rodeamos, de quién nos rodeamos. ¿Y quién no va a estar usted escuchando? Un reloj, que es el que tengo aquí a mi derecha, que tiene las horas del día. Y me recuerda, de veras que me recuerda, el monumental reloj de Pachuca. Un lugar muy histórico. Un lugar que le han hecho cambiar. Por belleza, por instinto, por conservación, por gusto de cada uno de nosotros, no. Pero de nuestras autoridades, sí. Tenemos que hay agrupaciones, o, ¿cómo le podríamos llamar? Creadas y criados por nuestras autoridades, por nuestros diputados, por nuestros senadores. Me he salido un poquito del problema, pero es importante valorar todo lo que tenemos y que nuestro alcoholismo, pues no lo valoramos, no lo sentimos, no lo vivimos, porque nos vendamos de los ojos, nos vendamos del cerebro, nos tapamos los oídos y nada más escuchamos y vemos lo que nos agrada. Pero nos agrada de una forma incorrecta por nuestra misma enfermedad. Sí. Qué fácil es cambiar lo que está uno dialogando, lo que está uno platicando. ¿Verdad? Pero así también de fácil es dejar de beber. Darse uno cuenta de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Porque en verdad es una enfermedad. En verdad es un instinto que uno crea. Y lo va creando porque no tiene uno la fuerza, la voluntad para poder corregir los errores. Y también los golpes de la vida. ¿Qué son golpes? Pues sí. ¿Verdad? Tener un hermoso rostro, una hermosa mujer que uno le ha brindado pues su cariño, su amor, su corazón hasta su manera de vivir. Que de la noche a la mañana se disgusta o no le agrada algo de uno y es tan fácil como decir todo tiene un principio, todo tiene un fin y no le importa el daño que le haga ese ser querido. y no lo digo desde el punto de vista de la mujer para el hombre sino también del hombre para la mujer porque desgraciadamente hay muchas, muchas pues compañeras sí, enfermas alcohólicas también como los hay y había los hombres ahora ya es una competencia usted no sabe a dónde llega cuando llega a una cantina en mis tiempos éramos puros hombres si había una o dos mujeres si las había se disfrazaban de hombre y llegaban a las cantinas a beber a igualarse con los otros a vivir esa falsa vida del alcohol donde disfrutamos en una forma falsa de todo lo que están en las cantinas llegue a usted a una cantina y encontrará usted falsedad llegue usted a un templo y encontrará usted una verdad y no le puedo decir que sea de evangelista que sea de protestante que sea de católico a cualquier templo que vaya o al templo más hermoso que es el hogar es el reconciliarse con el sueño es de pensar en dormir descansar y abrir los ojos como todos cuando tenemos una nueva vida un nuevo día es una nueva vida usted quiere empezar una nueva vida quiere dejar el alcohol su primer momento grande es decir voy a dejar de beber por mi voluntad por mi salud por mi capacidad de ser un ser humano ser una imagen y semejanza del señor y decirle ser una imagen y semejanza del señor no es una falsedad es una verdad porque Dios nos creó así pero no nos creó alcohólicos no nos dejó con un cerebro obtuso sin razón nos dejó con la libertad de la expresión eres libre de tu albedrío de tu manera de pensar como de agradecer también a nuestros patrocinadores que gracias a ellos pues estamos viviendo una nueva etapa dentro de Arco TV Canal 12 que les puedo demostrar pues que estamos trabajando bueno están trabajando en una forma muy grande como siempre lo ha hecho Arco TV Canal 12 a hoy por internet pero aquí tenemos una revista que se las pongo a sus órdenes que nos gustó que siempre han tenido la visión de poder proyectar revistas con todo tipo de conocimientos con todo tipo de historia de la verdadera historia de nuestro estado de nuestros seres que vivimos que han hecho historia en Hidalgo y en Pachuca en lo particular como ahora estamos viviendo la época de nuestras futuras elecciones pero vamos al corte para que conozcan ustedes todo lo que son nuestros patrocinadores vamos al corte y regresamos no se desespere todo lo encontrará con nosotros somos una tradición que cubre sus necesidades proveedora del médico visítenos y encontrará gran variedad de material para laboratorio artículos de farmacia instrumental aparatos ortopédicos y rehabilitación todo para su consultorio sanatorio escuelas y hospitales proveedora de aparatos ortopédicos y rehabilitación y no pues regresando nuevamente con ustedes y acordándonos de lo hermoso que es vivir vivir en un nuevo despertado en un nuevo despertado en la vida así como yo lo vivo ahora tú lo puedes vivir puedes cambiar esa imagen que te has forjado falsamente y volver a la vida de la realidad del amor por ti mismo como Dios como Dios nos ha enseñado amarnos pero nos tenemos que amar nosotros primero para poder amar a los demás el alcohol nos brinda una nube horrible negra que la vimos y la vemos deliciosa bonita ¿y por qué le digo deliciosa? porque el beber es una delicia saber beber es una vida mejor y saber beber por convivir es una iniciativa a una alegría que mientras que se vive se degusta se deleita porque la comparte uno con los demás cuando la toma uno como lo que es el vicio como lo que es la enfermedad le causa uno problemas le causa uno bastantes problemas y en todas formas con la familia con el trabajo con la libertad de cada uno de nosotros porque el que sea enfermo en alcohol un alcohólico activo es un enfermo que no tiene libertad que nada más va y se refugia en el alcohol para ocultar para ocultar su mediocridad su cobardía su falta de voluntad de esfuerzos para poder crear lo que tiene en su mente lo que tiene en sus manos y lo ha olvidado por el maldito alcohol eso se los digo con conocimiento de causa porque gracias a Dios ya llevo yo 27 años de haber dejado el alcohol tengo 27 años de alegría cada día me da más y todavía siento que habrá tiempos mejores porque así me lo dicen mis compañeros en Alcohólicos Anónimos tenemos mucho la dicha de pertenecer a una agrupación de gente activa pero en el trabajo que la actividad del alcoholismo la hemos dejado atrás y nos hemos dado cuenta que es el amor que es la paz la alegría que uno le brinda a la gente y que la gente nos brinda cada uno de nosotros porque todos tenemos derecho que tristeza me da cuando veo en los periódicos casos tan graves tan duros que nos ha hecho daño por nuestra manera de beber por ser alcohólicos activos por perder de la noche a la mañana toda la felicidad y que los medios son pues son de infinidad de maneras que causamos daño nos causamos daño a nosotros mismos como le decía yo vea usted los revistas vea usted los periódicos y se espanta usted de lo que hace un enfermo alcohólico activo con su familia con sus hijos con sus padres con su trabajo con sus compañeros y dice cómo va a ser posible yo esto y va a ser a dejar de beber cuando por su culpa de la enfermedad ha causado daños irreversibles que ya no puede reponer que son pues un homicidio y le hablo de los homicidios en general porque hay gente que mata a sus mismos hermanos a su misma madre a sus mismos hijos por la maldita enfermedad del alcohol pero tú tienes la oportunidad de dejar de beber tienes la oportunidad de liberarte de ese mal escúchate internamente internamente porque Dios te está llamando a dejar de beber nada más que debe ser tu voluntad no de las que te rodean a mí muchas veces me dicen déjame a mí ya de estar terapiando lo hago la terapia es muy positiva es necesaria para que nos podamos reforzar sin embargo yo tengo 27 años de haber dejado el alcohol y tengo 27 años de asistir a mi grupo cuando menos una vez o dos al mes y ¿sabes por qué lo hago? porque necesito recargar pilas necesito el mantenimiento de tener vivo el deseo de seguir viviendo en paz qué tristeza me da cuando sé que dentro del grupo hay uno o dos compañeros que recaen y buscamos luchamos no para darles terapia para invitarlos que regresen al grupo que regresen al camino de lo que es una felicidad de lo que es un bienestar de lo que es un trabajo de lo que es la integridad de su profesión el valorar lo que es su profesión sí y lo vemos desde el punto de vista porque volvemos a la honestidad de nuestro profesionalismo que nos delegó una escuela que nos delegaron nuestros maestros que nos dieron la oportunidad de conocer lo que es ser un profesionista médico lo que es ser un profesionista licenciado un profesionista arquitecto que les puedo seguir hablando de todas las profesiones que hay tanto es de la vida universitaria como es de la vida politécnica como es de la vida magisterial y ahí captamos a todas las profesiones y por qué no vamos a hablar también lo que es de una vida académica hay grandes academias hay grandes escuelas grandes que nos han dado una profesión que nos han dado un lugar aquí en la tierra yo otra vez pensaba qué hermoso es vivir y recordar una escuela inglesa con mis pingui qué hermoso y grande es recordar una escuela justo sierra con el profesor delgado salgado qué grande es reconocer un instituto hidalguense con todos los maestros que tenemos un gran amigo profesor alfonso salazar Miguel y así como eso todos es creyendo viviendo algo de nuestra vida cómo le podemos dejar atrás una hermosa preparatoria que es el instituto científico y literario autónomo del estado abuelo y padre de lo que es la universidad autónoma del estado Hidalgo cuántos maestros cuantos catedráticos cuantos profesionistas que son ahora compañeros que vivimos estamos presentes y que tengo la felicidad de saludarlos de encontrarme con ellos nuevamente y es su vida sí qué ha sido de nuestra vida valorar quién nos ha dado todo eso pues nuestros catedráticos nuestros maestros nuestros profesores toda esa gente que nos involucra a cada uno como ciudadanos como estudiantes como padres de familia vamos a seguir hablando pero desgraciadamente los cortes se vienen rápido que quisiera yo más tiempo y les agradezco la forma como han tomado nuevamente este programa que es luz a la esperanza que nació de alcohólicos anónimos y que gracias a nuestros patrocinadores estamos presentes con ustedes vamos al corte y regresamos no se desespere todo lo encontrará con nosotros somos una tradición que cubre sus necesidades proveedora del médico visítenos y encontrará gran variedad de material para laboratorio artículos de farmacia instrumental aparatos ortopédicos y rehabilitación todo para su consultorio sanatorio escuelas y hospitales proveedora de aparatos ortopédicos y rehabilitación regresando nuevamente con ustedes pues que tanto podemos hablar todo el tiempo podemos hablar de lo que es cambiar nuestros hábitos de el alcoholismo y también ir contribuyendo ir viviendo participando en lo que es nuestra hermosa ciudad de Pachuca los grandes cambios todo lo que se está viendo construcciones nuevas cambios reales todo es en bienestar de cada uno de nosotros como ciudadano y vemos las fallas si las vemos pero no vemos los adelantos la libertad del tráfico que tenemos la voluntad la visión la capacidad que han tenido nuestras autoridades presentes y pasadas por el cambio de una hermosa ciudad de Pachuca y que lo puedo decir de cada municipio de nuestro estado de Hidalgo partiendo también con nuestro señor gobernador o nuestros gobernadores que hemos tenido anteriores unos con sus altas otros con sus bajas pero valoramos así a la a la voluntad del momento pero a través del tiempo todos recordamos lo que es positivo de nuestros gobiernos y que es positivo que hemos sabido elegir a nuestros gobernantes como dicen pues son de dedazo porque ya dijeron este va a ser y va a ser no todos tenemos de tener conocimiento y tener la capacidad para salir y votar por el elegido no de un partido el elegido de nosotros mismos porque todos los partidos pues son los mejores pero el que le toca la selección es a cada uno de nosotros como ciudadano hoy tenemos ya en puerta pues dos candidatos dos candidatos para gobernadores uno pues es nuestro licenciado Omar Fallad y nuestro amigo también Pepe Guadarrama José Guadarrama que han sido elegidos por los partidos se han unido verdad para poder lanzar la candidatura de cada uno de los partidos las uniones que ha habido ahora que hay muchos que se unen y todos antes eran una o dos o tres partidos pero ahora ya hay bastante pues sí porque antes éramos un millón de habitantes hoy somos 20 millones o más de habitantes y le estoy hablando pues del estado de Hidalgo sí estoy hablando de cada municipio de cada población de cada ciudad pero en nuestras manos está elegir a nuestros gobernantes me decía un amigo es que a mí ya no nunca me ha interesado votar yo voy si me presento cancelo el voto no le voy a nadie y sas yo lo único que les digo a ustedes como les dije a él mira en último caso eche un volado porque me decía los dos son iguales o los tres son los mismos o los cuatro no hay por quién elegir estoy de acuerdo contigo todos son malos eche un volado un disparejo y el que gane pues por ese vota pero cuando menos ya tuviste tú el valor ciudadano de haber votado porque el volado te lo ha elegido pero elíjelo tú ten tu capacidad ten tu visión escucha ve su trayectoria que han tenido ve su lineamiento todo eso todo eso te va a dar para poder elegir a nuestro mejor candidato a que dirija por seis años y ya se lo digo por seis años tanto para gobierno como para presidencia si que tenemos ahorita pues ya también hoy nos van a elegir a nuestros diputados a nuestros senadores por medio de los partidos cada quien en su en su partido ¿verdad? pero hoy van a salir electos los candidatos a diputados y senadores como nos tienen también pues en una incógnita quienes van a ser los candidatos a presidentes municipales que ya usted tiene los suyos yo ya tengo el mío ya sabemos quién va a ser o quién no va a ser o quién queremos que sea ¿verdad? y es lo mismo que les digo ver quién es el más apto el más capaz el más centrado el que más ha vivido con nuestro estado con nuestra ciudad de cada uno de los municipios porque tenemos elecciones de presidente municipal en los 84 municipios como tenemos en los 84 municipios elegir a nuestro futuro gobernador si hay que saberlos escuchar hay que compartir con ellos en sus invitaciones que nos hagan para poder elegir y saber quién es el que nos va a manejar durante otros seis años que estos pues ustedes podrán decir lo que quieran pero han sido seis años muy positivos creados porque porque ha sido por una persona que ha tenido la capacidad que ha tenido el conocimiento que ha tenido una trayectoria desde su juventud como fue pues la niñez como fue estar en una escuela de nuestra ciudad en una preparatoria de nuestra ciudad en una universidad de nuestra ciudad si todo eso es importante porque nosotros como ciudadanos hidalguenses nos vemos y nos damos cuenta de todos las necesidades que tiene nuestra ciudad nuestro estado y sobre todo a mí les puedo platicar les puedo decir y me corresponde conocer a nuestro estado de Hidalgo si lo conozco si he visitado si no los 84 municipios cuando menos unos 80 o unos 70 municipios si porque yo trabajé como agente de ventas de un laboratorio bueno no de uno de varios laboratorios como después de mi empresa de mi negocio que es hoy proveedora del médico donde todo lo hay todo lo encuentra ¿por qué? porque este negocio nació gracias a mi señor padre el doctor Froilán Díaz González que pasa descanso y mi mamacita que le decía yo a mis generales Cárdenas porque sin algo he tenido pues un gusto es saber y reconocer y valorar a nuestro general Cárdenas que nos dio la expropiación petrolera que nos dio una firmeza en nuestra república que hoy está tambaleando no es debido a nosotros es debido al mal manejo de la empresa Petróleos Mexicanos que es a nivel nacional que es a nivel mundial pues sí pero también es a nivel de cada uno de nosotros como trabajadores de una empresa nuestras negociaciones nuestras empresas son para servir no para servirnos son para ser profesionales en lo medular de la empresa cuando uno obra bien trabaja bien la empresa crece reproduce y reproduce y reproduce cuando hay gente que trabaja mal que trabaja mal se va finiquitando aquí lo vemos yo sí se los platico qué tristeza me da de grandes empresas de grandes negocios aquí en la ciudad de Pachuca que mientras que vivieron las columnas vertebrales esos negocios crecieron y crecieron y crecieron qué tristeza me da que cuando fallecen tenemos a los hijos a los que heredamos y en lugar de reafirmarlo de puntualizarlo de apoyarlo qué es lo que hacemos lo destruimos nos peleamos por él por la herencia cuando es una herencia que deberían de multiplicarse yo me recuerdo a mi señor padre el doctor Freeland Díaz González creó en su familia médicos médicos y grandes médicos que llegaron a valorar y hacer crecer el principio de la columna vertebral que hasta la fecha vive que es mi señor padre el doctor Freeland Díaz González vive porque vive en mi mente y vive en mente de muchos 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 ciudadanos pachuqueños como también de algunos municipios eso es lo importante crear ver grandes empresas que han sido destruidas porque no hubo uno que pudiera decir vamos a seguir trabajando y si lo hubo se los voy a decir los que tienen más son los que más quieren terminar con eso por el dinero los que tienen menos pues que es lo que hacemos los poderosos ay si poderosos los hacemos los poderosos destruimos para no poder compartir o darles una vida a nuestros hermanos tan digna y grande como es la de nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes y vamos a otro pequeño rato con ustedes y vamos a despedirnos pero en fin les platicaba yo lo que es eso lo que es crear una empresa lo que es ser un profesionista y lo que es una destrucción y eso lo vemos y usted misma lo puede ver cuántas familias han crecido han hecho emporios industriales aquí en Pachuca y cuando esa columna vertebral fallece todas esas empresas dejan de existir que les puedo hablar de empresas grandes bien fundadas con crecimiento podemos ver pues varias si las puedo nombrar pues si las puedo nombrar pero usted también puede pensar en los que viven alrededor de usted cómo son tus empresas y cómo crece una empresa y cómo destruyen otra ¿qué es una empresa? pues cualquier tipo de negocio vemos actualmente cómo nació una empresa como don Ramón Hernández con el fútbol como Alfonso Coronel Rosal con Germán Coronel Rosal el fútbol vean ustedes cómo vivieron cómo se sostuvieron y desgraciadamente dejan el negocio lo dejan en manos de otro y se viene el declive y vino el declive ¿por qué? porque este Pachuca que hoy está tan bien cimentado tan bien fortalecido ojalá siga viviendo así y le dé un poquito más de vida a la afición porque la afición es el que hizo el equipo hoy la grande empresa Club de Fútbol Pachuca ha crecido mucho nos sentimos orgullosamente felices de la visión tan grande que han tenido lo que han proyectado que es fácil decirlo pero crearlo tener tener la visión la constancia la fuerza para poder llevar adelante lo que ha llevado nuestro Club Pachuca es uno de los lujos más fuertes más fortalecidos de todo yo les puedo decir que a un lado el América que a un lado el Guadalajara que a un lado el Cruz Azul que un cualquier león el que ustedes quieran Pachuca es una potencia en el club de fútbol ¿por qué? porque no nada más es el equipo sino en la estructura como lo han formado ¿y qué podemos hablar? de un gobernante o de unos gobernantes o de un profesor fácil o de un don Chucho ¿no? de la estructura de la forma como van trabajando usted póngase a pensar cómo creció algo que no tenía usted pensado que fuera el Pachuca cayó en manos de una persona con visión con proyección y ahora lo tenemos en eso tenemos por ejemplo nuestra réplica del reloj esa réplica tan grande que hicieron para conmemorar la independencia de México a tantos años de vida ha tenido cambios ha tenido muchas cosas pero sigue viviendo porque está bien firme ¿y quién es lo que está firme? la estructura la médula que es el reloj de Pachuca el reloj de Pachuca no es conocido nada más aquí en México es reconocido mundialmente como uno de los relojes principales como una auténtica belleza de lo que podemos hacer los mexicanos ¿sí? pero todo se hace con fe con voluntad con amor con el principio más grande que es amarnos que es querernos que es creer creer es tener fe y fe en un ser supremo en un Dios todopoderoso ese Señor Dios todopoderoso es algo que es de construcción eterna nada habrá en la tierra que el hombre pueda deshacer la palabra de Dios esos 10 mandamientos que están en cualquier religión que están en cualquier ley porque en los 10 mandamientos han sido criados por Dios y el hombre se ha dedicado a distribuirlos a adaptarlos para que nuestra vida pueda cambiar y está en nuestras manos el amor usted puede decir que ha querido usted que le ha gustado que ha deseado cualquier cosa si no es cualquier cosa sino es la esposa es la mujer que uno decide que uno desea para convivir me decía y le decía yo mejor dice un amigo yo me perdonas pero gracias a Dios he dejado el alcohol he dejado el cigarro pero dejar de que me gusten las mujeres nunca de agradarme a una mujer su belleza pues siempre la la caré la veré ¿por qué no? un ser humano pues somos los seres que somos humanos animales racionales e irracionales pero no dejamos de ser animales somos animales pero tenemos como eso instintos y un animal los instintos nunca los pierde ¿verdad? hay veces los cambia uno porque se vuelve uno como del otro barrio pero pues desgraciadamente todos son defectos ¿verdad? son maneras de crear uno que ¿por qué vienen? ¿por qué no vienen? por los ¿quienes? por si los ¿quienes? pues yo les puedo decir que la mujer viene por la depravación sí el hombre que sabe amar una mujer es un hombre que toda la vida será hombre y vivirá feliz con la mujer que ha elegido yo sí le digo y se lo digo a mi señora yo a todas las mujeres me gustan todas las mujeres las quiero pero a ti mi hermosa esposa te amo te amo como no podría amar a nadie más y se lo digo en verdad porque qué bonito es amar y sentirse amado pero hay que ganarlo yo gané eso cuando dejé de beber lo estaba yo perdiendo todo por el maldito alcohol y no tiene la culpa el alcohol sí sino los medios donde vamos donde nos están vendiendo veneno sí para poder seguir manteniéndolos y como siempre eso es importante valorarlo qué bonito es ir a disfrutar pues una copa con un buen ajedrez con un buen dominó con una buena baraja con una buena plática porque todo eso se puede vivir cuando no está enfermo de alcoholismo cuando usted está enfermo de alcoholismo lo primero es retirarse de ese medio y reencontrarse con lo que es el amor a sus seres queridos el amor que nunca le ha quitado el Señor Dios la veneración y el respeto a todos nuestros seres queridos como es a la Virgen María como es a nuestra madre como es a nuestros padres como es a nuestros hermanos a nuestros tíos a nuestros profesores a nuestros maestros y maestras todo en lo que nosotros podemos dar es más lo que vamos a recibir yo sí lo invito a que deje usted y se dé la oportunidad como siempre lo hacemos todos con un esfuerzo con una lucha con una voluntad férrea pero de lo que es tener fuerza de voluntad para poder dejar los defectos que nos vamos creando cada uno de nosotros por nuestra por nuestra manera de vivir por la manera como hemos creado como hemos caído en esa enfermedad que es por gusto quizás quizás al inicio sí muchas de las veces es el deseo de vivir por borrar de la mente de uno aquel amor que se ha perdido por culpa de uno quizás hay muchos que dicen es que nadie me quiere cómo te van a querer mi hermano o mi hermana si eres una alcohólica activa si eres una persona que no tiene voluntad tanto el hombre como la mujer viven el momento viven la vida viven la cruda y regresan a lo mismo ¿no? regresen a una libertad absoluta no a una necesidad Dios nos da la voluntad absoluta para vivir no nos da por tener una necesidad que nos está causando daño y en lo personal cada uno de nosotros pero quírete a ti mismo quírete a ti mismo para poder querer a los demás y verás cuánta dicha cuánta alegría encontrarás dice bonito este nuevo día bendito sea Dios como bendito sea el agua de cada día de cada día gracias a Dios de esta agüita que disfruto en este día y a que lo disfruto gracias a Dios por Dios que es lo más grande y nos vamos a despedir como siempre con la verdad y la verdad es la palabra de Dios yo lo invito que usted se concentre piense en algo que usted desea hacer fídele a Dios conmigo para que se le cumpla eso pero tiene que cumplirlo usted porque lo desea y para desear algo de acercarse a Dios nuestro hermano Jesucristo nos enseñó en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que está usted en los cielos santificado sea su nombre venga a nosotros su reino hágase Señor su voluntad allí en la tierra con el cielo denos hoy nuestro pan de cada día perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos deje caer en tentación mas líbranos de todo mal Amén Señor y Padre mío te doy gracias por esta nueva oportunidad que va para poder dirigirme a mis hermanos de alcohólicos activos de alcohólicos pues pasivos anónimos pero con un decir inorguntal que gracias a ti pude alcanzar y me dirijo a ti mi madre mía Dios te salve María bien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María te pedimos que nos cubras con tu manto y que nos lleves adelante para gustar y vivir de él y pedirte que todo nos cubras que todo nos dé que tengamos la fuerza y la voluntad para seguir la voluntad del Señor nuestro Dios tu hijo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor pues te damos las gracias por este nuevo día este sábado tan hermoso que lo tomamos con alegría vamos a vivirlos todos en paz y que disfruten de esta hermosa semana que estamos terminando en este día tenemos un año bisiesto porque hoy mañana domingo 28 y hasta lunes 29 para entrar en el mes de marzo y estamos a 21 días de sentir la primavera vivir sentir y gozar nuestro camino es una verdad que es la verdad de Dios cuídate acuérdate de asistir a tu templo a tu religión y sabes una cosa que hay mil formas de como llamamos a Dios uno le llamó Jehová otro Yahvé otro infinidad de nombres que le ponemos cada iglesia o cada templo pero tú sende de sende atemano como en alcohólicos anónimos gracias señor por este nuevo día que nos das y nos vemos la próxima semana si me permiten volver a estar en su hogar chau 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 ¡Suscríbete al canal!